Yo quiero ir a aventurar, aventurar, aventurar Yo quiero ir a aventurar y el paseo disfrutar Pero el camino sabes ya, todo el día nos tomará Estar muy lejos yo saber, lento no soy ¿Qué? Sígueme, te llevaré y al regresar más tiempo habrá No lo sabrás, si no vamos ya Cuando yo voy a aventurar, aventurar, hay algo más Hay algo que me gusta a mí lograr Juntos iremos todos a... Vaya, también yo quiero ir a aventurar Vaya, también yo quiero ir a aventurar